Hola, mi nombre es mi nombre, mi nombre es la entrevista de la Ingeniería Isai Chau. Chao. Este es el movimiento. La experiencia de nacer ha llevado, puede conseguir un gran valor y... De esta nacer, más fácil es con un país. Quiere decir que es un país. Donde a través de estas nacer. Y con laestimos que se dirigieron al país. Sí. Y con laestimos que se hicieron una situación mejor, y después de ahí ponen el lugar. Por que con este problema. No puedo decir que tengo que hacer. Tengo que hacerlo. Ingeniero Isaac, ¿como representante este representante? Gracias por la entrevista de Panamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.